Hasta ahora se tenía muy poca información sobre la manera en que se empacan los alimentos que vemos en los supermercados y que consumimos diariamente. Pero el Food Packaging Forum, una fundación sin fines de lucro con sede en Suiza, de ver el misterio y los resultados son impactantes. Se encontró que la manera en que se empacan los productos de plástico, papel y cartón, tienen ciertos químicos, causan efectos de cáncer en personas, especialmente en cuestiones de cáncer de seno. Y es que casi 200 productos químicos relacionados con el cáncer de mama se utilizan en la fabricación de envases de alimentos y utensilios de plástico y decenas de estos carcinógenos pueden migrar al cuerpo humano. Cuando hemos visto cómo han empezado a crecer de manera exagerada las enfermedades crónicas a todo nivel y era obvio que tenía que ser algo más allá de la simple predisposición genética. La industria de productos de consumo se defendió. La FDA revisa y aprueba las sustancias en contacto con alimentos a través de su sistema basado en la ciencia y el riesgo antes de que lleguen al mercado, proporcionando un análisis continuo de seguridad y regulación de las sustancias aprobadas. Kenia Rodríguez es sobreviviente de cáncer de seno. El problema creo que es que no nos informamos lo suficiente, pero cuando ya usted tiene la oportunidad de leer, se da cuenta de que el miedo, aparte de miedo, da rabia. Es un tema serio, importante y sobre todo bastante complicado. Por eso dicen los expertos que encontrar una solución representa un verdadero reto. Yo creo que va a tener que haber un task force de industria, de consumo, de ciencia y poder crear una fórmula para poder empezar a eliminar estos productos del mercado. Mientras tanto, expertos recomiendan desechar cualquier recipiente de plástico y sustituirlo por vidrio. Falta mucho camino por recorrer, pero ese puede ser un buen inicio. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Lourdes del Río, Univisión